Muy buenos días para todos, nos encontramos hoy para hacer la lección divina con la palabra del Señor en los cuatro movimientos, en los cuatro momentos que todos los días lo hacemos, lectura del texto, meditación, oración y acción en este viernes 15 de mayo pues el evangelio de Juan capítulo 15 versículos 12 al 17 pues nos trae el mensaje este evangelio lo escuchamos en gran parte el día de ayer que era la fiesta del apóstol Matías hoy se repite la mayor parte de versículos y hoy vamos a dar otra enseñanza lectura del texto del evangelio según San Juan mi mandamiento es este, aménselos unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando en adelante ya no los llamaré siervos porque el siervo no conoce lo que hace su señor desde ahora los llamaré amigos porque les ha dado a conocer todo lo que oía mi padre no me eligieron ustedes a mí fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre lo que yo les mando es esto que se amen los unos a los otros palabra del señor gloria a ti señor Jesús primer momento lectura recordemos hacerla bien volver a repetirla si quieren una tercera vez entender el mensaje de eso se trata para que pasemos al segundo momento la meditación que bueno entender el contexto que venimos mostrando como Jesús está despidiendo de los apóstoles y les está dando unas unos momentos de esperanza y un momento de que comprendan que él siempre va a estar con ellos es más les propone la trascendencia del amor acuérdense ustedes cuál es el primer mandamiento amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo es el Shema del Deuteronomio 6.5 y es el Levítico 18 el capítulo 18 que se unen y forman el primer mandamiento ahí está contenida la ley de los profetas dice el señor pero ahorita les pone un paso más arriba a los apóstoles y les dicen amense los unos a los otros como yo los he amado hasta dar la vida darlo todo y entonces les pone un nivel cada vez más grande en el amor y de eso se trata el mandamiento del amor de Jesús y que hoy ustedes y yo podamos revisar la vida y esa meditación nos invita a eso a que miremos como damos la vida como servimos como verdaderamente no somos ya solo una medida si a él hay que amar no hay que dar hay que amar hasta que duela con todo el corazón y salir del egoísmo y salir de la frialdad y salir del corazón duro y entender que la vida en Jesús es amar eso es Dios el amor Dios es amor es una expresión que hemos escuchado desde niños pero que tiene la profundidad muy grande esta meditación entonces nos lleve a eso a como voy en el nivel del amor de hecho cuando lleguemos a la presencia del Padre eso es lo que ofreceremos las obras del amor entonces guardemos esto en el corazón porque el mismo Juan en una de las cartas dice pues como voy a decir que amo a Dios a quien no veo si al que veo aquí a mi hermano cercano pues no lo amo entonces que esa sea la medida del amor dar la vida servir y eso se hace sintiéndonos elegidos del Señor como lo meditábamos ayer con el evangelista Matías nosotros también somos elegidos por Dios con un nombre propio con una historia personal de vida escuchemos este mensaje de amor y transformemos nuestro corazón todos los días en el Señor hagamos oración tercer momento Señor Jesús enséñanos a amar amar no solo porque el uno me da y yo tengo que corresponder no solo con motivaciones de que si yo doy que consigo con ello sino amar en plenitud amar sin pasar cuenta de cobro como el amor de una madre que es incondicional nosotros podamos amar y podamos sentirnos elegidos por ti y en esa lección escuchemos tu palabra guardemos tus mandamientos tu humor es en nosotros y podamos sentirnos amados por ti como lo has hecho esta promesa a los apóstoles que hoy todos los que somos bautizados los que te buscamos con todo el corazón verdaderamente lo mostremos en el amor que produzcamos aquellos frutos y las obras del amor ah cuarto momento la acción pues propongamos obras escribamos obras como puedo amar como puedo amar a la manera de Jesús que esa sea una pregunta y salgan obras de servicio de ahí de la casa como puedo tratar a los más cercanos que tengo esos son los que tengo para vivir en el amor para construir una hermandad una situación familiar de ayudarnos de apoyarnos de servirnos de crecer en Dios para que mi vida sea eso un reflejo de la presencia de Dios en nosotros que esa sea pues como la invitación a este cuarto momento de la palabra en este día Señor los bendiga los acompañe y los llene de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengan un feliz día en el Señor